Pololo, ex marido, tampoco. Y si tú ves al ex o al actual de tu amiga en actos, digamos, sospechosos, llámala. Es así. Además, es que mira, dentro de todas las tonteras de lo que uno piensa, sabes que entre mujeres hay cosas muy entretenidas, muy entretenidas. Un día decimos, ¿qué vamos a hacer con estas mujeres que se meten a las relaciones? ¿Cómo hacemos que la sociedad se entere? Pensando, dando ideas. Y se le ocurre la idea de sacarle una ceja. Las vamos a agarrar y le vamos a sacar una ceja. Entonces, las vamos a estigmatizar frente a la sociedad. Entonces, señora, cuando veo a una mujer sin una ceja, agarro a su marido y lléveselo. Esa es tontera, la verdad que no. Es como los iraníes que le cortan la mano al que roba. Claro, aquí no le vamos a sacar la ceja. Aquí le sacan la ceja. Sí, sí, ya, sí, definitivamente. Ya. Pero se ve, se ve, digo, sería. Norma, si tú tuvieras que definir el amor, en estos tiempos al menos, ¿qué crees tú que es el amor? Porque la gente habla del amor, del enamoramiento. Justamente, confundir amor con enamoramiento. Claro, y uno al final... Es que uno como mujer ya a esta edad, ya tiene 40 años, ya no te enamoras como la chica de 15 años, 18, 20 años. Es un amor mucho más maduro, más racional. O sea, puedo perder el corazón, pero no la razón por ti. Sí, es así, digamos, como dice una canción por ahí de una mexicana. Claro, te enamoras, pero tú necesitas un panel, ya no necesitas solamente el apapachamiento. Necesitas el panel, tu compañero, tu amigo, tu cómplice. Sí, exacto. Si no lo encuentras, por eso ya está la opción, mucha mujer sola. Ya. Muchos hombres solos. Es como, se busca el apoyo también. Claro, contención también. Claro, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno. Que es muy tradicional en este análisis del amor y el romanticismo. Siempre se dice que el ser humano, mujer o hombre, busca lo que se llama la media naranja. Claro, y es puro medio limón. Es medio limón. Ahora, claro, supongamos que aquí hay una media naranja, que busca la otra mitad, ¿no es cierto? Para el complemento y unidos por toda la vida, qué sé yo. Pero desde el psicoanálisis, que es más, no tiene una visión tan idílica del ser humano, ni del hombre ni de la mujer, sino que es más crudo y cruel. Dice que la media naranja tiene una mini media naranja al centro, que es absolutamente oscura. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa media naranja, que lleva su mini media naranja oscura al centro, busca la otra media naranja, se encuentran las dos medias naranjas, pero resulta que la otra media naranja también tiene una media luna oscura. Entonces, claro, se produce el hoyo negro, como dirían los físicos, acuánticos. Entonces, claro, esa mini media naranja es la que no se tranza. Es decir, cuando el hombre y la mujer, media naranja, otra media naranja, se encuentran, se encuentran pero en el mundo de las apariencias. Para afuera. Claro, es decir, hoy tengo la polola, la novia, qué sé yo, y la mujer también lo mismo. Por razones, pueden haber distintas razones, ¿eh? También por, aparte del estatus, qué sé yo, por ejemplo, también pudiera suceder que alguien honestamente crea que encontró la otra mitad. Y no era así. Y no era así, porque después dicen, sí, pero es que estoy confundida. Ah, dame tiempo. La palabra es dame tiempo, tómate una semana. El reloj da tiempo, uno no. Yo no doy tiempo, el reloj da tiempo. El reloj da tiempo, claro. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Hay algo que la mujer no tranza o que el hombre no tranza? Es que todos tenemos ese germen, digamos, de individualismo, de narcisismo, digamos. Nosotros todos tenemos algo. Sobre todo cuando va pasando el tiempo y te acostumbras, digamos, a un sistema de vida. Claro. Hay cosas en lo personal que yo no voy a transar que me priben de lo que me gusta, que es sanamente. Por ejemplo, ¿qué no tranza? Me encanta a mí el campo. Ya. Me encanta el campo. Yo voy mucho por el cura donde mis papás viven. Ya, ya. Me encanta caminar un cerro. Mira. Ese tipo de vida. Me encanta saludar a la gente. Yo no me puedo relacionar con, digamos, el lanza del pueblo y a mí el alcalde. No tengo problema. O sea, interactuar con ese tipo de gente. Claro. O sea, que si te dicen cómo te vas a meter con esa gente. Claro. O sea, esto es roto. Claro, esto es roto. ¿Por qué? No. Yo hice, de hecho, mi práctica en un lugar así. Mira. El problema con mi pareja, de cómo te vas a ir ahí una semana. Ya. A ver, no, no, no. Si mi esencia es esa. Claro. Ya. No, no transo. Ahí sí que nos transamos. Hay personas, hombres y mujeres, que se sienten como propietarios del otro, ¿no? Claro. Oye, pero ¿por qué no me pediste permiso? ¿Qué sé yo? Ah, no me avisaste. Avísame, llámame. Justo. Poco menos que, mándame un memo. Claro. Notifícame de que vas a salir. Notifícame. Falta pedirle, dame permiso para respirar, para pestañear, qué sé yo. Es que uno no adquiere una mascota. O sea, oye, son personas individuales. Claro. Si tú quieres salir con tu amigo, también la confianza es importante, importantísimo. Total. Si tú estás con tu amigo, yo no debería, ¿por qué no creerte? Claro. Pero si estás con los papeles manchados, obviamente no te voy a creer. No, pues se perdió la fiducia, la fe. Exactamente. Entonces, por último, que no te pillen, ¿no sabes? Claro. Si estamos diciendo y hablando acá, que la infelidad es muy fuerte hoy en día. Sí. Por último, oye, no te pillen. Claro. Exactamente. Mi abuelo me lo dijo, no existe hombre fiel en este mundo. Ya. Yo todavía no lo encuentro fiel. A ver, pero hagamos la cosa al revés. Y hay mujeres infieles porque el hombre tiene mala fama. Dicen que al hombre se le nota mucho. Empieza a perfumarse. Sí, es que es muy obvio. Se pone a más, ah, cucoroco. El hombre es muy obvio. Pero la mujer parece que no hace nada para que la cachen. A mí me han contado. No cambia, no cambia. Me han contado, me han contado. ¿Qué te han dicho a ti? No han contado por ahí. ¿Qué te han dicho en el campo? Otra persona me han dicho en el campo. Mira, la integridad está hoy en día más latente la mujer. Ya es porque tú y yo no. Claro, ya. Se basa en eso. Uno sale con sus amigas, vas a partir a tomar un traguito, donde sea. Y claro, la oportunidad está. Hoy en día, las cuarentonas, nuestro grupo cuarentonas, oye, son un gusto de cabros, chicos. Sí. Me refiero a 25, 26 años. Imagínate. Mi hijo tiene 20. Y estás tomando un trago. Y llega un chico, 27 años ya con calullita y en la casa tenía ahí el carnícola con el... O sea, hay que decir, Diosito, por favor, no. Ya. No. Ya. Pero se da la oportunidad. Se da. Y es culpa de los hombres, ¿viste? Claro. Son ellos. Que no se portan bien. Que no se portan bien y no nos traen eso de ser las cuarentonas. Sí. No, pero mira, hablando en serio, hablando muy en serio el tema, siempre hay que estar la infidelidad. Cuando ya caen en eso, hay que detectar el porqué. Claro. Porque pues ya no te quiero, porque me aburriste. Claro. Y trata de reencantar a tu pareja. Sí, sí, sí. Y que el hombre detecte también que te estáis aburrando. Un amigo le dijo al papá de una mujer con la que no quería más, ¿y por qué terminaste con mi hija? Es que su hija me aburrió, le dijo. Y eso es todo. ¿Qué más le iba a decir si esa era la verdad, lo que sentía? Sí. Pero cuesta decir las verdades, ¿ah? Se postergan. Claro. O sea, el tema es claro. Démonos una semana, démonos lo que decías tú. Dame tiempo. Marco, bueno, tú listo. Yo me he casado dos veces. Sí. Y no por eso soy más o menos mujer o peor o una yegua suelta. No, no, no. En todo caso, si, por lo menos desde, como yo también soy libre para pensar, yo te felicito y ojalá te casaras unas 100 veces más porque... No, pues me felicito. O 99 podría ser. Como la Elizabeth Taylor, una gran persona. No, yo iba a ser una audí, nomás con cuatro anillos. Más de eso no. Ah, ya. Norma, tú además de la creación de este grupo, que es bastante interesante y que es liberador. Tú eres abogado experto en derechos de familia. De familia. Cada que vea. Sí. De la vida. ¿No es cierto? En tu opinión, en tu experiencia como litigante en los tribunales de familia, tú estarías de acuerdo con instalar en nuestro país algo a la francesa, en el sentido de que la gente no se esté casando así con ese juramento tan tradicional de que hasta que la muerte nos separe. Porque a veces la relación se hace insoportable. Pero el peso de la mujer y del hombre es que hasta, como le juré a alguien, que hasta que la muerte nos separe, se siente culpable, tiene que ir al psiquiatra, a liberarse la culpa, o va a la misa, qué sé yo. Bueno, en Francia se ha establecido el tema de las convivencias. Y fíjate que esas convivencias solo se documentan por notaría. Perfecto. Y cuando la mujer o el hombre ya no quieren seguir juntos, simplemente van al notario. Y de eso se le... Y dicen, sabes, yo ya no siento nada más. Y se acabó y se deshace el asunto. ¿Tú crees que en nuestro país podramos llegar a descomprimir los tribunales de familia que están bastante saturados, con medidas parecidas? Mira, yo los veo a ver. Yo creo en la institución del matrimonio. Ya. Sí. Creo en la institución del matrimonio definitivamente. O sea, ¿te gusta el cónyuge, que es el conyugicidio? El conyugicidio, creo que es bueno. Que es como de la... ¿Cómo se llama? De la esposa. Claro. Esposado. Amarradito al lado. El cuadrito al lado. Mira, no es malo. Yo creo que hay valor que hay que mantenerlo. Ya. Ya, el hecho de que, digamos, sabes que vamos a vivir juntos, porque en el fondo es un pacto de convivencia, digamos, que regulará, no sé, el tema, digamos, económico. Económico y de los hijos. Si es eso, chuta, hoy en día tenemos tanta convivencia no regulada. Ya. ¿Y por qué ese motivo? Porque hoy en día la gente dice, casarme hoy en día es un cacho. Me demoro. Porque hay un desconocimiento de la ley de divorcio. A ver, hablemos de eso. Mira, la ley de divorcio, antiguamente, si tú recuerdas, cuando hayan los tribunales civiles, que hacía todo un, digamos, una mentira apañada por los... Sí, una apariencia. Una apariencia no pasamos. Que es muy típica del mundo occidental nuestro, la apariencia. Era ponerle el arreglo aquí a un, digamos, un entorto que teníamos. Y eso surgió para salvar a un gran poderoso que necesitaba romper eso. Justamente. No para ayudar a la gente común o nada de esas cosas. Es que el chileno aquí se agarró de eso. Está agarrado en todo. Entonces eran años para poder, digamos, anular un matrimonio. Hoy en día, claro, tenemos el divorcio. La gente dice, es que no me quieren dar la firma. Llega mucha gente a mi oficina, me quiero divorciar, pero no me quieren dar la firma. Y vamos con el discurso. Señora, lo que pasa, ¿en qué año se casó usted? Pues si se casó antes de este, regéstrale. Y después empieza... Entonces, ¿me puedo divorciar? Sí. Si usted lleva más de tres años, podría divorciarse. Entonces, hoy en día los jóvenes dicen, ya, me puedo casar. Pero ¿para qué viene la fiesta? Viene esto, el gasto. Mejor me voy a ir con mi polona, me voy a ir al departamento y me voy. Claro. Chuta. Súper práctico. Sale más, claro. Pero yo creo que es un tema también de los medios de comunicación. Ah, influyen. Totalmente. Que construyen discurso, como decía nuestro invitado anterior, muy interesante. Este es nuestro invitado Marcos, que decía la construcción de los discursos. Justamente. Y una de las construcciones es el... Bueno, el matrimonio es una construcción. Totalmente. Pero mira, tú ves el fenómeno, las niñitas. El familiarismo es una construcción. Sí. Es un familiarismo. Uno jura que uno nació con eso, pero es una construcción también. Y te van armando, digamos. Claro. Monogámico o poligámico, ¿no es cierto? Al gusto del consumidor. Sí, al gusto del consumidor. Mira, hoy en día si tú ves los fenómenos que se han dado con las niñitas de, digamos, de jardín infantil, los palos, los playgroups, si tú hablas con una chica, le dices, ¿qué quieres hacer cuando es grande? A mí cuando me preguntaban cuando era niña, yo quería ser mamá. Hoy en día le preguntas a una niña del playgroup, yo quiero ser profesora, quiero ser abogado, quiero ser doctora. Artista. Ninguna quiere ser mamá. Ninguna quiere ser mamá. ¿Te das cuenta cómo va mutando eso ya? Están con un chip distinto. Sí. Distinto. Prima en otras cosas. Sí, sí, sí. No sé si... Porque la mujer madre posterga muchas cosas y eso le produce frustración, ¿no es cierto? Quizás cuántas amigas madres que nos están viendo quisieran haber seguido estudiando, estudiar y tienen que andar cambiando los pañales a los niños. Bueno, me pasó eso. ¿Te pasó? A ver cómo fue. Yo fui mamá a los 19 años. Imagínate. Y fui mamá por irme a mi casa. Ya. Así, porque tenía una mamá alemana bastante fregada, un papá también machista. A propósito de alemana, necesito que le diga a nuestros televidentes tu segundo apellido. Fonbichohausen. Fácil, ¿verdad? Bueno, eso es como se acostumbra. Norma, Savera, Bon. Fonbichohausen. Bien. Me costó aprender a escribirlo. Está bien. Entonces... Entonces te querías liberar de... Justamente, yo quería de esta opresión. Ya. Opresión. ¿Qué hago? Me caso. Ya. Me embaracé y como era menor de 18 años, o sea, tenía 18 años en ese tiempo, pero no estaba la nueva ley que te puedes casar, era 21 en ese tiempo. Claro. Papá, te voy a embarazar, me caso. Ataque. Fue todo un drama familiar. Que no escoaba. Pero me di cuenta que lo que mi mamá me decía era verdad. Ya. Oye, te vas a casar y te encontrás con otra situación. Entonces, claro, me vi 20 años, 21 años, separada con un abogón brazo. Bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero esto para mi vida, para mi hijo. Me fue a trabajar en un banco. Tuve 10 años trabajando en un banco ahí con el rigor. Y un día dije, voy a estudiar Derecho, mira. Mira que. Como legalmente rubia. Me voy a liberar, me voy a liberar. Yo quiero otra cosa para mi, voy a estudiar Derecho y yo puedo. Ya. Mira, pasé por una situación bastante complicada y podí todo decir, yo fui modelo profesional, mis tiempos mozos. Trabajé de actividad, digo, media farandulera. Y cuando estaba con toda la familia almorzando, yo digo, quiero estudiar Derecho. Entonces, te dirás que la hija que se casó embarazada, que se separó, que quiere estudiar Derecho, o sea, mañana quiere ser astronauta. Ay, ¿qué pasa con ella? Cero fe. Fíjate. Cero fe. Pero sabes que me fue muy bien. Me costó mucho pagar una carrera. Mucho, mucho, mucho. Pero lo logré. Entonces, yo creo que hoy en día no es imposible. Oye, tenía dos trabajos, me sacaba la mugre con un hijo, pero hoy día te lo he resultado. Fíjate. Entonces, soy yegua, ¿viste? Eres yegua y qué, cuál es el problema. Justamente. A punto de yegua, hay unas cosas en el amor que a mí siempre me han llamado la atención. Que tiene que ver el amor con el arte o el amor con la cultura. Es que resulta que cada vez que uno lee alguna poesía o escucha alguna canción interesante, siempre está el tema del amante. Es decir, si tú escuchas las mejores poesías o las mejores canciones o las mejores obras de arte con el amante, pues todavía no veo la primera canción relevante para la historia de un marido que le dedica a la señora esposa una canción que haya sido famosa o una poesía. Entonces, ¿tú crees que es interesante también como alternativa reivindicar la figura del amante? Eh, no, 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 por favor. No, yo he tenido algunos problemas con ahí una señorita que esa señora no se ha metido dentro y medio de... Pero bueno, si te vas a meter el amante es sin llorar, es sin llorar. Porque, oye, una mujer despechada o enojada es capaz de hacer cualquier tontera. Claro, yo como una propuesta para aquellas mujeres que están casadas pero que no se atreven a hacer lo que tú hiciste, no se atreven por problemas de plata, qué sé yo, no se atreven a estudiar o a estudiar y trabajar, le da miedo. ¿Cómo pueden salir de ese estado de sufrimiento? Creer en ella, creer en ella. Oye, si nosotros podemos, a ver, el hecho es que estés casada, que tengas, es tu pareja, es tu partner, digamos, tu padre, tu contenedor, no tu dueño, no para estar lavando al caballero los calcetines, cocinando y llevando los churrines. Ya. No. Mira, yo igual soy machista en cierto sentido. O sea, me gusta atender al caballero también, echarle la camisa, a veces, a veces, a veces cocinar también, pero, oye, si aquí hay una igualdad, yo también trabajo. Claro. También hago muchas cosas, hago lo mismo. Exacto. Y en tacos altos. Lo mismo que tú, pero en tacos altos. Entonces, oye, bajé un poquito el tema y... Que haya más reciprocidad. Claro. Falta a veces la reciprocidad, crees tú. Y mira, es un tema súper importante para que la mujer salga adelante. Ya. O sea, si tú estás trabajando, estás estudiando, llega a tu casa y tu marido está mirando televisión, oye, cocíname, haz esto, otro, chuta, ¿qué pasa? No hay cosa más desagradable dentro de los matrimonios que la pelea por un control remoto. Ah, no, es horrible. Es como, dice, un día le dije madre, ¿sabes madre la forma de volverloco a un hombre en la cama? Sí. Escóndale el control remoto. No es nada. Eso es una locura. Porque el tipo acaba de adelantarse y desarmar la cama. Claro. Eso es lo jodido, ¿eh? Porque aparte del control remoto, yo imagino, por ejemplo, al hombre que le gusta dormir con la ventana abierta y una mujer que es friolenta. ¿Qué se hace? ¿Será éticamente correcto obligarlo a que esté en la misma cama porque así lo dicta tal o cual ley o tal o cual religión también? Porque hay religiones que son más sufridas que otras. Hay unas que te invitan a sufrir y otras que te invitan a liberarte, a pasarlo bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Será?